Santa María de la Cabeza, Santa María de la Cabeza, María Toribia, según algunos cronistas, era la esposa de San Isidro, el patrón de Madrid. No sabemos nada de ella antes de su boda, excepto que fue educada en el catolicismo y que era propietaria de una pequeña huerta cerca de Caraquiz. Allí se fueron a vivir los esposos después de casarse. Pronto tuvieron un hijo, después de cuyo nacimiento parece ser que hicieron voto de castidad. Poco más sabemos de ella, aunque la tradición popular madrileña está llena de leyendas sobre esta santa. Parece ser que era extremadamente devota de la Virgen y que todos los días iba a Caraquiz para rezar en la iglesia de la reina de los ángeles. También se cuenta que los milagros florecían a su alrededor. Los ángeles le ayudaban a cruzar los ríos, la comida se multiplicaba en su cesto y los enfermos se curaban ante su presencia. San Isidro y Santa María eran tan felices y tan respetuosos de Dios que el diablo quiso romper aquel idilio. En una ocasión en que María rezaba en la iglesia, se le apareció Satanás a Isidro bajo la forma de un labrador para decirle que su mujer le estaba siendo infiel. Pero el patrón de Madrid no creyó ni por un instante en las acusaciones, ya que sabía que su esposa era espejo de virtud. Cuando Isidro cayó enfermo, Santa María de la Cabeza estuvo a su lado, como una buena esposa. A su muerte quedó desolada y sólo encontraba consuelo en el culto de la Santísima Virgen, que se le aparecía en persona para atraerle a la santa noticia de su marido y para conversar con ella.